Hola amigos de Locos por el CarAudio, les quiero presentar el trabajo que hicieron en la cajuela de este Volkswagen Golf, es un 2016 Aquí le integraron componentes de la marca Massive Audio Cabe mencionar que el distribuidor nacional de esta marca se encuentra en la ciudad de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco Aquí se alcanza a ver un capacitor del lado izquierdo, son dos subwoofers planos de 12 pulgadas Y en el costado derecho le montaron un restaurador de bajas frecuencias de la marca Divi Drive Ahí se alcanza a ver el modelo Y todo esto está compartiendo escenario o display con el sistema de suspensión Y aquí le hicieron un panel para la instalación de dos sets de dos vías de la marca Massive también Esos son los medios de 6.5 pulgadas con sus tweeters La mayoría de la gente hubiera optado por la instalación de sets de tipo Open Show Pero aquí este loco por el CarAudio se inclinó por dos sets normales Me dice que el sistema eléctrico es el original, solamente se le cambió la batería Y aquí se alcanza a ver el cableado Que de la batería aquí a la cajuela se utilizó cable de corriente y tierra calibre 0 Vamos para adelante para que vean la batería que le pusieron Esta es la batería que es óptima de etapa amarilla Con sus portafusibles en línea de la marca Divi Drive Este sistema de sonido lo luce este Golf 2016 Con sus fasias de R400 También tiene un buen trabajo de tuneo este Volkswagen Golf Vean el detalle que tienen los estribos Que son en fibra de carbono Sus rines de 19 pulgadas Ahora si no vamos a poder grabar mucho con el sistema de sonido funcionando Porque estamos en un Car Show Y si va a ser bastante difícil que se aprecie la calidad del sistema de CarAudio Este es uno de los mejores trabajos que nos estamos encontrando en este Car Show Es un Volkswagen Golf 2016 Aquí ya le pusieron sus fasias de la versión R400 Este vehículo ya lo habíamos encontrado en el evento que se realizó allá en Veracruz En el Performance Fest No tenía todos estos detalles De hecho también le cambiaron la instalación del sistema de sonido Vean el detalle de las fasias Este auto pertenece a un club que vienen de Zumpango Y aquí están los otros autos con los que vienen Es un club muy muy activo En cuanto a exhibición en eventos multimarca como este ¡Suscríbete! Gracias.